lo que tenemos es una gama de cables que funcionan por y para fuentes de Cheyenne el siguiente cable del que vamos a hablar es un cable básico para Cheyenne en este caso lo que no hace es adaptarse a otras máquinas es un cable para que funcione la máquina original de Cheyenne si por un casual se te había roto el cable original y no tuvieras donde comprarlo o no quisieras comprarlo Akira Bodier tiene un cable de altísima calidad con conectores súper resistentes, súper duros, acabados geniales y bueno vamos a verlo un poco en este caso estamos hablando de un cable que se ha fabricado para que funcione la máquina de Cheyenne original con la fuente original de Cheyenne este cable es una manera de poder adquirir un cable de altísima calidad ya que los conectores son súper resistentes no son no son de plástico el cable es un cable de dos metros de longitud así que es perfecto para poder trabajar con la máquina y bueno el funcionamiento pues es como como cualquier otro cable en este caso lo conectamos lo ponemos enchufamos a nuestra máquina original de Cheyenne y a funcionar es un cable que es 100% compatible con Cheyenne es un cable que está testeado y no da ni un solo error no falla de ninguna manera da la conductividad que necesitamos para nuestra máquina y tenemos un cable de alta calidad por un precio muy aconsejable